¿Madrid? ¿Aún no conoces FreeNow? Es tu app de taxis para que te muevas a tu aire. Y ya está en Madrid con una gran sorpresa. Te presentamos Promolite, con la que viajarás hasta un 15% más barato. Pagarás menos y sabrás de antemano el precio máximo de tu trayecto. Suena bien, ¿eh? Pide a tu taxi, paga con la app y déjate llevar con la Promolite. FreeNow.